hola buenas tardes soy elisa y hoy vamos a empezar nuestra diadema o pasada como decimos por aquí por andalucía o por lo menos por cádiz bueno yo voy a colocar ocho pares en total lo he distribuido aquí siete alfileres para poner siete bolillos pero en uno de ellos que va a ser en este voy a poner dos y bueno podéis poner alguno más yo os voy a dejar he hecho ocho pares para de la mitad para la derecha y mitad para la izquierda que queden cuatro pero podéis poner cinco para cada lado y tendréis que poner 10 10 pares bueno pues vamos a poner nuestros bolillos en nuestros alfileres que ya lo tenemos colocado y ahora todo este trozo es a punto de lienzo y vamos yo voy a hacer una vuelta hacia acá y voy a poner en este alfiler después como sabéis ya lo quito y luego lo vuelvo a colocar en el mismo sitio para terminar esa vuelta cuando tenga el punto de lienzo hecho y voy toda esta zona a punto de lienzo y bueno pues a ver qué tal sale espero que bien porque es para se lo quiero hacer una sobrina nieta dos sobrinas nieta que tengo a ver si le gusta una una de ellas se llama esther y otra carla bueno pues nada hago mi punto de lienzo con el primero y con los demás y aquí con este hago mi punto de lienzo y quito el alfiler podríamos haber puesto un auxiliar pero bueno yo ya pues lo que hago esto le quito y ahora el entre medio del punto de lienzo que he hecho lo vuelvo a poner en su sitio tiramos un poquito y ponemos el alfiler en estos hilos hay que tirar un poquito porque se queda como agarrado y bueno el hilo metalizado suele tener esa cosilla pero queda precioso a mí me encanta este como ya he dicho este es un color rosa vintage y queda muy bonito es de brillito así metalizado y ahora aquí pues ponemos nuestro alfiler también según nos va indicando carmen mira qué bonito está quedando es que me encanta este color bueno pues nada a ver yo lo que tengo son nietos nietos y a los nietos no le gustan estas cosas ni se lo me pone claro por supuesto entonces mi sobrina nieta que le gustan no es solo que le guste la pasada que una de ellas es que le encantan le encantan las pasadas siempre en todas las fotos que le veo tiene puesta una pasada de cualquier cosa en navidad que si de reno de cositas así propias de la navidad de muñequitos que si de la vellena bestia de todo tiene cantidad de pasadas porque es que a ella le encanta a carla que su hermana pues no sé yo como si le gustara o no pero es muy chiquita ella se lo hago porque se lo voy a hacer a esther y porque ella es muy chica no sé si su madre le pondrá pasadita su madre que es mi sobrina que se llama neni magdalena pero a todo el mundo le decimos neni bueno pues aquí le ponemos su alfiler y seguimos este trocito mira que cosa más bonita es que está quedando precioso ponemos aquí otro alfilerito aquí tiene ya un punto que es para hacer la separación de pares ahora cuando lleguemos ahí lo vemos ahora aquí este aquí este aquí y ponemos aquí nuestro alfiler último de la derecha ahora vamos hacia la izquierda y pondremos el último de este trocito de lienzo ah y ah 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 bien pues aquí ahora tenemos 2 3 4 a ver 1 2 3 4 bueno pues cogemos estos dos que son los 1 2 3 4 2 de en medio y vamos y ponemos aquí voy a poner un alfiler en el puntito destinado a ello y ahora hago un punto de lienzo ya tenemos la división ahora dos vueltas dos vueltas y punto de lienzo y pongo mi alfiler aquí cierro y ahora pues nos venimos a punto de lienzo punto de lienzo punto de lienzo y pongo mi alfiler aquí lo voy a hacer bajo 2 no bajo 4 ay perdón bajo 2 lo pensaba hacer bajo 4 y luego ya se ha cambiado a bajo 2 aquí y aquí subo otra vez y ahora aquí mi punto de lienzo y espero a que me venga el torchón de aquí ahora este lo dejo aquí en espera ahora vamos a hacer la parte izquierda dos vueltas tiramos cierro y cogemos este a punto de lienzo y este a punto de lienzo cerramos cerramos y punto de lienzo y los laterales no le estoy dando vueltas se le puede dar vueltas también a quien le guste darle las vueltas pues perfecto ahora cogemos estos dos del centro punto de lienzo he dado dos vueltas dos vueltas y punto de lienzo ponemos el alfiler y cerramos y así es como pues yo he empezado esto se puede empezar de diferentes maneras dos vueltas y punto de lienzo con el que me quedaba esperando que es el guía que venía de la derecha y punto de lienzo cierro y me voy a punto de lienzo con todos los demás y pongo mi alfiler y esperamos ahora nos venimos aquí arriba dos vueltas y con el otro guía punto de lienzo y cerramos y ahora con este ya haríamos el punto de aquí central y iríamos haciendo este trocito de aquí punto de lienzo punto de lienzo y pondríamos nuestro alfiler voy a subir el hilo que se cae mucho y venimos otra vez hacia acá a punto de lienzo y ahora esto otra vez dos vueltas dos vueltas punto de lienzo otra vez repetir lo mismo que hemos visto hasta ahora cerramos y ahora nos venimos para acá para la derecha para hacer trocito o para la izquierda bueno pues voy a hacer ese trocito y luego vemos cómo pongo aquí la piedra bueno pues vamos a poner otra pernita yo ya he puesto estos lazos y lo estoy haciendo con la aguja y el hilo negro porque como esto este hilo tiene tres cabos una y dos vueltas a cada par tiene tres cabos al cogerlo con la aguja puede ser que se coja un cabo de menos y se tire o en fin que puede ser que se arruga un poquito el hilo entonces lo estoy haciendo con la aguja de coser y el hilo que le hago lo meto pues por la parte de detrás donde tiene el hilo metemos en el agujerito y sacamos el hilo y formamos una lazada y por aquí metemos los dos bolillos y ahora pues tiramos de él y ya lo tenemos aquí fuera la lazada de los bolillos no quitamos el hilo hasta que lo hayamos cogido bien lo quitamos y ponemos ahí ahora metemos en los otros dos bolillos por esa lazada una y otra habiéndole dado antes dos vueltas a cada par y ahora pues vamos tirando con mucho cuidadito para que no se nos formen argollas porque este hilo no es el hilo de árbol es más fácil en ese sentido resbala más y todo pero este hilo pues cuesta un pelín más pero vamos que tampoco es mucho pues le damos las dos vueltas y cogemos el par de la derecha y ponemos su alfiler que es aquí cerramos y ya seguimos aquí a la derecha haciendo lo mismo punto de lienzo punto de lienzo y ponemos nuestro alfiler que es aquí cerramos punto de lienzo punto de lienzo con estos dos y lo dejamos aquí hasta que lo volvamos a retomar y esto le doy dos vueltas porque para hacer este este de aquí este torchón entonces ahora aquí dos vueltas y aquí ninguna ese es el guía del lado izquierdo y ponemos aquí nuestro alfiler cerramos dos vueltas para cogerlo con este y poner aquí el alfiler y nos vamos ahora punto de lienzo con cada uno de los que nos encontramos a la izquierda ponemos nuestro alfiler que es aquí cerramos y punto de lienzo con este y ahora ya lo dejamos en espera de que lo volvamos a retomar punto de lienzo cerramos y ya uno para cada lado entonces eso es todo pues nada lo dejamos aquí buenas tardes y hasta el próximo vídeo adiós